El candidato diputado federal Silvano Blanco de Quino fue invitado a la ciudad de Petatlán Guerrero por la postulante a la presidencia Jenny Ríos a reunirse con diversas personas de las colonias de la población. En el lugar asistieron el aspirante diputado local Amador Campos Aburto y la licenciada Elia Blanco en representación del candidato senador Armando Ríos Piter, quienes escucharon las opiniones y necesidades de los pobladores y ofrecieron diversas propuestas para dar solución a las problemáticas que aqueja a los ciudadanos, recordándoles que el cambio verdadero está en tus manos. El candidato diputado local Amador Campos Aburto y la licenciada Elia Blanco en representación de la población.